Es una realidad que tenemos aquí de ese vertedero. Ese vertedero está cerca del río. Esa es una de las problemáticas más grandes que nosotros tenemos aquí. Pero, hasta tanto, nosotros le hicimos un muro de convención para así divorciar el vertedero del río. Pero esa no es la solución definitiva, sino es hasta que el gobierno central, que ya nos ha prometido a nosotros, nos reunimos en el Palacio, todos los alcaldes con el Presidente de la República, donde ya tiene varios ministerios a cargo de la solución de dicho problema. ¿Y entonces el problema es cómo se va a resolver? ¿Moviendo el vertedero a otra zona? ¿Haciendo unos muros de camiones? ¿Qué es lo que hace parte? No, no, no. Debemos de moverlo del lugar donde está. Porque está al lado del río. Y podemos nosotros, como le hicimos, el muro de convención. Pero ustedes saben que el líquido se frita por debajo y estamos los mismos. ¿Y cuesta con terreno a la alcaldía para ello? Lo vamos a buscar. Tenemos un terreno donde la pasada administración lo compraron. Pero ahí es peor porque hay algunos manantiales donde nosotros no vamos a llevar eso para ello. Alcalde, ¿qué va a pasar con ese terreno que se adquirió en la pasada gestión? Y la información que tenemos es que esos terrenos se lo han dividido en solares. ¿Qué conocimiento tienen ustedes sobre eso? Usted como alcalde. Sí, ya tenemos una reunión con las personas que están ubicando ese terreno. Y ustedes saben que lo ajenos se respetan. Nosotros vamos a recuperar dicho terreno para el bien del municipio. ¿Cuántas tareas? Aproximadamente 48. Muchas gracias.